Sus rostros expresan felicidad e inocencia, y es que a sus años no hay nada mejor que el sano entretenimiento. Más de 3.000 niños venidos de diversos centros de educación inicial de Chimbote y Nuevo Chimbote, acompañados por sus respectivos profesores, se dieron cita en el Gómez Arellano para disfrutar juntos de un show educativo que promueve, como en muy pocas ocasiones, la importancia de los valores. Estamos en el estadio de Chimbote, haciendo un festival de valores, de niños muy pequeños, enseñándoles los valores, el trabajo, la humildad, la honestidad, para que ellos mismos puedan ver dentro de su parte su crecimiento y desarrollándose. Un festival de valores que vamos a hacer en cada uno de los diferentes distritos. Hoy empezamos acá, hay 3.000 niños, y al final de este festival se va a hacer entrega de un paquete de regalos para los niños. De esa manera vamos a iniciar, no solo con obras en Chimbote, en Anga, sino también inculcando valores a nuestros niños. Y el día de hoy, aquí están, contentos, alegres, porque ven aquí los niños, sus autoridades. Ellos se divierten y aprenden sin rencores, es que no hay mejor método que aprender jugando. Por un espacio de dos horas, los niños disfrutaron de un show infantil, que se realizó en medio de las medidas de seguridad necesarias para este tipo de evento. Policías y ambulancia médica estuvieron presentes en toda la actividad. Queremos agradecer el momento tan oportuno de estar ayudando en este lugar, nos ha tocado acá en Chimbote. Y agradecer a las autoridades por su gestión también y el convenio que han hecho con nuestra institución. Y estamos pues ya un poco emocionados porque queremos empezar el show, ¿no? Porque vamos a hacer un show para los niños, ese es el efectivo, y después ya su respectivo casi te regalo. Como ven ustedes, la caja viene totalmente cerrada, viene de Estados Unidos y Canadá. Estas son donaciones de personas adultas y de niños. Entonces, simplemente aquí se ha abierto por hoy, obvia razón para que lo muestre, pero esta caja no la abre nadie. Solamente el niño, en el mismo momento que lo va a abrir. La fiesta estuvo linda y para culminarla mejor, se entregó a cada uno de los niños una linda caja de regalo. Pero, estas sorpresas donadas, desde Estados Unidos y Canadá, llegó íntegra a mano de cada uno de los asistentes, quienes se maravillaron con su contenido. Yo no pensaba que mi niño iba a coger un regalo, ¿no? Creo que acá también está estando el señor César Álvarez, creo que ha cumplido, creo que él nunca, siempre cumple. Yo pensé que no iba a coger un regalo porque vino tantos niños, pensé que los niños algunos iban ahí sin regalo, pero todos, todos están yendo con su regalo, es maravilloso lo que lo están haciendo para los niños de inicial. Me parece que está muy bien que el presidente regional nos apoye, siempre a nuestros niños, porque nosotros estamos celebrando lo que es la semana de educación inicial, y estos regalos a los niños de inicial les caen muy bien como su regalo, y muchas gracias, presidente. Y yo sé que usted va a seguir porque yo, de verdad, yo lo apoyo, lo apoyo, tiene mi apoyo, y las mamás también.